En la semana de la fusión, un día importante, collar de inmunidad individual. Reto a apagar tu fuego en serio. Creo que estuvo tiempo de mar. Bienvenidos a lo más profundo de la Jum. Yo les dije, yo no confío, ¿no te dije? Yo no confío en Rasta. Ahorita me la tratan de voltear, que tú traicionaste. ¿Por qué siempre tienes que buscar pelea conmigo, carnal? O sea, yo quiero pelear contigo. Pues lo que tú tienes que hacer y déjame a mí hacer lo que yo te voy a hacer. No me tragas de aquí. Déjame estarme gritando que te voy a voltear. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué sirve? Todavía hay por ahí algunos que me subestiman. Lo que sí sé es que ya nadie se está tocando el corazón para traicionar. Y el caos, ahora en fusión, está a punto de comenzar. Y ahora sí, se nos hace otra vez. Todos contra todos. Estamos en la fusión. Es una celebración, pero hay cosas que resolver antes. Esta noche habrá una sorpresa. Tendrán que tomar una última decisión. La Fusión La Fusión